Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferraria, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y vamos a seguir con estos videos básicos de radiología torácica. Hoy vamos a hablar del patrón nodular o micronodular pulmonar. Cuáles son los diferentes hallazgos y más genológicos y cómo pueden ayudarnos a orientar nuestro diagnóstico. Comencemos. Como les decía, vamos a empezar a hablar de patrón nodular o micronodular pulmonar. Cuando hablamos de patrón es que hay más de un nódulo, más de dos nódulos, hay diversos nódulos con una distribución específica en el parenchyma pulmonar que ahora vamos a evaluar y cuando hablamos de nódulo o micronódulo, acordate que por Fleischner estamos definiendo a una opacidad pulmonar más o menos redondeada, de bordes más o menos bien definidos y de acuerdo al tamaño, al diámetro mayor que tenga esa lesión, vamos a hablar de micronódulo, nódulo o si es muy grande, más de tres centímetros, masa. Este año, creo que fue este año, el límite entre micronódulo y nódulo para nosotros cambió de tres milímetros a seis milímetros y eso complicó un poco la forma de pensar esto. De todos modos, se alinea mucho mejor con algunas de las prácticas que llevábamos a cabo, pero ese no es el objetivo de esta clase. Lo que vamos a tratar de identificar acá es cuando vemos múltiples nódulos pulmonares, tratar de identificar cuál es la causa que genera la presencia de esos nódulos en el parenchyma pulmonar. Entonces, yo te decía en el video anterior que el número tres es muy importante porque acá vamos a hablar de tres patrones principales cuando encontramos estos nódulos o micronódulos en el parenchyma pulmonar. Estas tres diferentes distribuciones que vamos a tener van a ser el patrón centro lobulillar, el patrón al azar, random en inglés o hematógeno, y el patrón perilinfático. Entonces, acá no solo vamos a dibujar nuestro hermoso lobulillo pulmonar secundario, sino que también vamos a dibujar de nuevo el parenchyma pulmonar, un corte axial, que cada vez me sale más como un frijol o un poroto. Esto sería el pulmón cortado a nivel axial, el pulmón derecho en mi cabeza. Acá tenemos una cisura. Entonces, el patrón centro lobulillar lo vamos a analizar desde el punto de vista del pulmón en general y del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, cuando hablamos de un patrón centro lobulillar, nodular o micronobular, vamos a estar hablando de que los nódulos, estas opacidades nodulares o micronobulares, se van a localizar en el centro del lobulillo pulmonar secundario, y de ahí su nombre, muy útil, centro lobulillar, y también en el centro de los lóbulos pulmonares. Algo interesante de este patrón, el centro lobulillar, es que respeta el espacio subpleural. Y eso para nosotros va a ser clave, porque si vemos que hay un nódulo subpleural, bueno, puede fallar, pero en general, acuérdense que esto es medicina, en general este patrón va a respetar el parenchyma pulmonar que está adyacente a las pleuras. Y eso va a ser muy importante para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Si nosotros pensamos, lo que está dentro del lobulillo pulmonar secundario son la arteria y los bronquios, arteríolas y bronquíolos. Entonces, la primera patología o las primeras patologías que vamos a pensar cuando tenemos un patrón centro lobulillar, van a ser las que afecten a la vía aérea. ¿Hay patologías que se presentan con un patrón centro lobulillar arterial? Sí, pero son las excepciones a la regla y aquí no las vamos a hablar porque me parece que confunde un poco más de lo que la clara. Así que, en general, para mí el concepto grande es que si yo tengo patrón centro lobulillar, en general voy a estar hablando de una afectación de la vía aérea. ¿Y cuáles van a ser los ejemplos más comunes de este tipo de patología? La bronquiolitis respiratoria, la neumonitis por hipersensibilidad. Fíjense que son todas patologías, enfermedades que afectan la vía aérea. Y dentro del patrón centro lobulillar vamos a tener un patrón especial porque es bastante característico, que es el patrón en árbol en brote o también lo pueden conocer como árbol en gemación, depende en qué país estén. Y esto es sinónimo de ocupación de la pequeña vía aérea. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, pero fíjense que de nuevo estamos hablando de afectación de la vía aérea. En este caso hay una ocupación mucosa que genera estas opacidades centroacinares micronodulares con la característica de que aquí van a estar ramificadas. Nosotros a veces cuando las describimos en los informes hablamos de opacidades centroacinares ramificadas con patrón de árbol en brote atribuibles a ocupación de la pequeña vía aérea. En general es ocupación mucosa, pero puede haber ocupación por otras sustancias como ya hemos visto en las consolidaciones y en los vidrios esmerilados. Así que hablamos de ocupación de la pequeña vía aérea y acá nos quedó ramificadas. Esto es como un hallazgo importante para hablar de patrón de árbol en brote. Entonces este es nuestro primer patrón nodular, que es el patrón centrolobulillar, predominantemente afectación de la vía aérea dentro del lobulillo pulmonar secundario y en la región más central del pulmón, de los lóbulos pulmonares. No afecta, muy importante, el espacio subpleural, las regiones subpleurales. Este es el número 1. Pasamos al número 2, que es el patrón de distribución al azar. Y acá sí dibujamos de nuevo el lobulillo pulmonar secundario y el parenquima pulmonar cortado de forma axial. Lo que vamos a ver es que precisamente como su nombre lo indica, esta distribución al azar va a afectar tanto la región central del parenquima pulmonar como la región más periférica. Entonces vamos a tener nódulos subpleurales, que pueden ser yuxtasisurales o adyacentes a la pleura costal, a la pleura mediastinal, a la pleura diafragmática. Y lo mismo va a suceder si lo miramos a nivel del lobulillo pulmonar secundario. Voy a tener estos micronódulos o nódulos en el centro del lobulillo pulmonar secundario, pero también en la periferia afectando el intersticio. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el patrón al azar se debe a una distribución hematógena y los vasos sanguíneos pasan tanto por el centro del lobulillo pulmonar secundario como por la periferia. Y lo mismo en el parenquima pulmonar, ¿no? Hay vasos irrigando el centro del lobulo pulmonar y también la región subpleural. Ejemplos de patrón al azar o de distribución hematógena van a ser las patologías que lleguen al parenquima pulmonar precisamente a través de la sangre. Entonces, si pensamos en eso, lo primero que se nos va a ocurrir son metástasis que puede ser de tumores primarios a distancia o de un mismo tumor en el parenquima pulmonar que se disemina por vía hematógena y llega al resto del parenquima pulmonar y al pulmón contralateral. Entonces va a ser uno de nuestros principales diagnósticos diferenciales cuando tengamos este patrón. La TBC miliar, acá en Latinoamérica, que tenemos tantos casos de tuberculosis, cuando hay una diseminación hematógena de esta micobacteria, puedo tener este patrón que es un patrón miliar, precisamente porque los nódulos son micronódulos, pero muy micronódulos. Estamos hablando de un milímetro, dos milímetros. Y acá fíjense qué importante que ustedes traten de distinguir en un paciente que tiene sospecha de infección micobacteriana, si esto es una distribución hematógena o es una distribución a través de la vía aérea que se va a presentar con un árbol en brote. Entonces, nosotros estamos viendo múltiples nódulos pulmonares, o mejor dicho, micronódulos pulmonares. ¿Qué distribución, qué patrón de distribución tienen? ¿Es un patrón centroacinar con afectación de la vía aérea o es un patrón hematógeno? Porque va a cambiar ampliamente la interpretación del tipo de infección en este paciente. Así que, muy importante que nosotros radiólogos sepamos distinguir. Patrón miliar, diseminación hematógena, distribución al azar en el parenquema pulmonar, de un patrón de árbol en brote. Y otro ejemplo típico, obviamente que hay muchas más enfermedades de estas que yo les estoy mencionando, solamente les nombro las quizás más frecuentes, por lo menos en mi práctica, son los impactos sépticos. Hay infecciones a distancia, el microorganismo, que muchas veces es una bacteria, afecta la sangre y por vía hematógena empieza a impactar en el parenquema pulmonar y estas opacidades nódulares van a tener esta distribución en el parenquema, una distribución al azar. Este sería el segundo patrón. Y por último, el tercer patrón es el patrón perilinfático. Ahora vamos a volver un poquito, porque vieron que en la teoría todo es muy sencillo, todo es muy fácil, pero en la práctica hay una duda muy puntual que muchas veces nos ocurre y yo les voy a contar cuál es mi respuesta, que a veces sirve, a veces no, pero está bueno conocerla. Entonces, el patrón perilinfático, como se pueden imaginar, entonces vamos a volver a hacer el lobulillo pulmonar secundario y el pulmón en corte axial, con la cisura ahí. ¿Qué va a pasar con el patrón perilinfático? Lo mismo, se disemina a través de linfáticos. Linfáticos hay tanto en el centro del lobulillo pulmonar secundario como en la periferia, ¿sí? Entonces yo voy a tener este patrón perilinfático, acá, 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 acá. Incluso acá, ¿no? Porque hay un intersticio interlobulillar que también tiene linfáticos. Y lo mismo va a pasar en el paréntema pulmonar. Entonces acá, 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 y acá, y acá, y acá, y acá. Pero, ahí se me fue. Vos me venís siguiendo acá y me vas a decir, sí, sí, ok, genial, pero esto es lo mismo que me acabás de decir del patrón de diseminación hematógena. Y ahí está el problema, ¿sí? Esperemos ahí que te voy a mencionar cuáles son las patologías que más frecuentemente te van a dar este patrón micronodular de diseminación linfática o perilinfática. Uno es la carcinomatosis linfangítica. Qué difícil escribir eso, ¿sí? Vamos a encontrar un engrosamiento intersticial micronodular irregular. Esto es diseminación linfática, ¿sí? Por eso nos da este patrón de un tumor que puede pasar lo mismo que hablamos con la diseminación hematógena. Puede ser un tumor primario de distancia, sea de páncreas, sea de mama, o un tumor pulmonar que también se disemina a través de los linfáticos del paréntema pulmonar. Y otras dos patologías que frecuentemente te dan este patrón perilinfático son la sarcoidosis y la silicosis, que son también diagnósticos diferenciales entre sí porque además de tener este patrón perilinfático tienen más de una característica en común. Así que bueno, eso entre paréntesis. Pero es interesante conocer que estas son las que te van a dar frecuentemente un patrón perilinfático. Entonces decíamos, ¿cómo distinguir? Porque el patrón centro-lobulillar es bastante distinto del hematógeno hiperilinfático, pero entre estos dos, entre el 2 y el 3, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo distinguirlos? Entonces, ¿cuál es mi concepto y cuál es mi criterio? Que a veces se aplica y a veces no, ¿sí? En el caso de la distribución hematógena, cuando uno mira los nódulos, tienden a tener un comportamiento más solitario, ¿sí? Está cada uno por su lado, ¿sí? Se distribuyen por vía hematógena, entonces uno impacta en una región del paréntema pulmonar, otro impacta en otra región del paréntema pulmonar y así están, ¿no? Ocupando todos los sectores del orilla pulmonar secundaria y del paréntema pulmonar, pero cada uno por su lado. Son nódulos independientes, digamos. Mientras que, en el caso del patrón perilinfático, si ustedes piensan en su vía de diseminación, van a través de los linfáticos y van circulando muy lentamente. Entonces, ellos son gente agrupada. No les gusta la soledad, les gusta estar en equipo, juntos. Forman agrupaciones, conglomerados, nodulares, clústeres, esto muchas veces se describe como en patrón de racimo de uva, ¿no? Estos nódulos empiezan a confluir y muchas veces esa confluencia de estos nódulos con distribución perilinfática nos puede dar nódulos de mayor tamaño e incluso masas pulmonares, que es lo que sucede en la sarcoidosis con el signo de la galaxia, que te dejo el video acá, lo explicamos en detalle, ¿sí? Entonces, eso es un primer elemento. Si vos tenés nódulos en el centro del lóbulo pulmonar secundario y en la periferia, y en el centro y en la periferia del pulmón, del lóbulo pulmonar, del pulmón en su totalidad, vas a ver cómo están distribuidos esos nódulos. ¿Están todos agrupados? ¿Forman clústeres? ¿Forman grupos? ¿Forman conglomerados de nódulos? Entonces me voy a inclinar un poco más para la distribución perilinfática. Si está cada uno por su lado, ahí tranquilo, pienso más en una distribución hematógena. Y hay otro elemento que se ve un poco más frecuente en el patrón perilinfático y no tanto en el patrón hematógeno, que es la presencia de opacidades lineales o reticulares, ¿sí? Acordate que hay muchos linfáticos en el intersticio pulmonar, que vamos a hablar en el video que viene. Entonces, cuando veas opacidades lineales, opacidades reticulares, un patrón retículo-nodulillar, es altamente probable, no sea siempre, pero es altamente probable que estés ante la presencia de un patrón más perilinfático, ¿sí? Y eso es bien típico de una de las primeras patologías que habíamos hablado, que es la carcinomatosis linfangítica. Es este patrón micronodular, pero reticular, con engrosamiento del intersticio bastante característico, ¿sí? Así que estos son los dos elementos que yo muchas veces uso para tratar de distinguir si este patrón que estoy viendo, micronodular pulmonar, es hematógeno o perilinfático. Entonces, hasta acá llegamos con la teoría, espero que haya quedado clara. Vamos a ver algunos casos, ¿sí? Fíjense, no sé si lo pueden ver acá. Acá tenemos múltiples micronódulos pulmonares centrocinares con atenuación en vidrio esmerilado. Hay una distribución simétrica difusa del parenchyma pulmonar, pero si ustedes van a ver con lupa los espacios subpleurales, ¿sí? Que sería como esta región de acá, ahí te la tapé, o la periferia de las isuras, ¿sí? Fíjense que los nódulos no contactan con ese espacio subpleural, ¿sí? No contactan con la pleura. Esto es un hallazgo muy, muy característico de patrón micronodular centro lobulillar y los dos diagnósticos diferenciales que tienen que tener en cuenta ante esta imagen, no sé si los pueden ver, ¿no? Pero son micronódulos muy chiquititos en vidrio esmerilado. Son profusos, bilaterales y simétricos, como les decía. A veces son tan chiquititos que es difícil identificarlos. Se ve como un parenchyma pulmonar más blanco, como más atenuado, más denso. Y en este caso, dos diagnósticos diferenciales importantes, neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y bronquiolitis respiratoria. Los antecedentes de tu paciente van a ser claves. Si ya tenés un poquito más de experiencia, tabaquismo severo es lo que genera la bronquiolitis respiratoria, mientras que la neumonitis por hipersensibilidad se da en individuos predispuestos que generan una reacción alérgica exacerbada a la inhalación de compuestos orgánicos. Demasiado detalle para esta clase. Este es otro ejemplo de patrón centro lobulillar. Fíjate acá en esta región cómo respeta el espacio subpleural. Aquí no veo opacidades nodulares. Y fíjate cómo por sectores, a ver, vamos a elegir uno y vamos a hacer zoom. Acá, por ejemplo, a ver, quiero encontrar el que esté más hermoso. Pero vas a tener un patrón ramificado, ¿sí? Como precisamente el árbol en brote o el árbol en gemación. Acá otro, ¿sí? Son todos micronódulos centro lobulillares que están ramificados, como conectados con estas ramitas y remedan el patrón de árbol en brote. Esto es infección, inflamación de la vía aérea. Y en nuestro contexto se da en muchas patologías infecciosas, pero sobre todo hay que pensar en tuberculosis. Más si se asocia a cavernas pulmonares, predominio en lóbulos superiores, otros hallazgos tomográficos. También tenemos en el canal un repaso de los hallazgos tomográficos de los diferentes tipos de tuberculosis. Así que te invito a verlo. Acá estamos viendo, y este fue un confusor, de hecho, este caso a veces genera mucha duda. Pero fíjate que tenemos nódulos centro lobulillares y subpleurales, ¿sí? Acá no hay respeto del espacio subpleural. Es bastante parecido a lo que habíamos visto antes. Son nódulos muy pequeños, pero fíjate cómo están formando clústeres, ¿no? Agrupados estos nódulos. Entonces yo, viendo que tengo afectación centro lobulillar y subpleural, y que además estos nódulos están agrupados, acá para serte sincera no veo tantas opacidades reticulares asociadas. Si querés inventarlas por acá puede haber alguna liñita asociada a los micronódulos. Esto para mí es un patrón de distribución perilinfática y en este caso se debía a sarcoidosis, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, acá otro patrón, en este caso un patrón de distribución al azar. Fíjate que tengo periférico y central, pero los nódulos están solitos, ¿sí? No se agrupan. Puede ser que dos o tres de crecer en su tamaño formen conglomerados, pero no es la más frecuente, no es la más habitual, ¿sí? Fíjate acá, pueden ser nódulos polilogulados, pero como que cada uno está en la suya, ¿no? Como nódulos solitarios, esto es un patrón de distribución hematógena o al azar en un caso de metástasis, ¿sí? Un paciente que tiene un tumor primario extratorásico. Y acá te quiero mostrar, este caso es para ejemplificar que muchas veces cuando el patrón nobular es demasiado extenso, cuando afecta un gran porcentaje del parénchima pulmonar, por sectores vas a perder ese patrón, ¿sí? Y no vas a poder identificarlo. Hay tanto compromiso del parénchima pulmonar, ¿sí? Esto es lo que se llama cannonball o suelta de globos en español, que es metástasis pulmonar bilateral difusa. Y en este caso, fíjate que nosotros podemos ver que tenemos afectación del centro del parénchima pulmonar y también de la periferia. No hay respeto del espacio subplobral, pero son tan extensos que realmente es difícil decir si es perilinfático o al azar, ¿no? No veo opacidades reticulares, entonces en principio yo plantaría la hipótesis y además porque tiene esta forma de suelta de globos, que esto es una distribución hematógena por metástasis, pero cuando está tan extendido el patrón nodular o micronodular sabe que puede llegar a ser más difícil, un poquito más complejo identificar el patrón tomográfico. Y hasta acá llegamos con el video de hoy de patrón micronodular pulmonar. Espero que te haya servido. Como siempre, no te olvides, si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si querés seguir estudiando, te dejo estos por acá y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!